La foto es un cliente sacando su dividido. Chicos, ya hacen un video. Ya hacen un video. Ya hacen un video. Ya hacen un video. Sí, mirá. Qué bueno que me toques primero. Sí, sentí el impacto primero. ¿Me estás segura, no? Yo no sé de dónde caer a agarrarme. Me gusta. Acá la compañera se me persigna. No, amiga. Un poco de confianza. Ay, la llena de barretón. Ay, la llena de barretón. ¡No! ¡Ya él! ¡Se te vea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, que viene! ¡Dale, que viene! ¡Dale, que viene! Si te vea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!